¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar te encontrarás? ¿Estás riendo, llorando, cantando, tal vez danzando con el viento? ¿Serás feliz en ese hallazgo terrenal, en esa inmensa eternidad? ¿Serás la luz de los demás? ¿Y en qué hay más? ¿O serás sombra del invierno? No importa nada ya, porque para mí siempre brillarás No importa nada ya, porque para mí siempre brillarás Ayer te imaginé durmiendo y en mi ventana apareció un rayo cubierto De lucecitas de colores, planeando en el firmamento Que alucinaban en un puerto Volaban por la habitación Cantando tu nombre en el cielo E iluminada por cometas Emprendieron un vuelo entre ellos Y se perdieron a lo lejos Y yo solo quiero decirte Y yo solo quiero decirte Que lo que viene es la realidad De abrazarte en los sueños De abrazarte en los sueños Creando así Cuenta mi visita No importa nada ya, porque para mí siempre brillarás No importa nada ya, porque para mí siempre brillarás No importa nada ya, porque para mí siempre brillarás Gracias.